La nula respuesta del gobierno de Baja California para solucionar el derrumbe de casas en la Colonia Camino Verde provocó que decenas de vecinos afectados acudieran a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno del Estado en Tijuana para buscar una solución. Empezaron, arrancaron muy bien con la primera etapa, ahora en enero, pero terminaron muy rápido esa etapa y para brincar a la segunda ya no ha habido respuesta. No sabemos cuál sea, pero la petición que traemos es de que se continúen los trabajos y que se cambie un poquito el orden que tenía. Nosotros lo que queremos es de que se lleve a cabo el proyecto que se presentó, que realizó una persona en el Colegio de Ingenieros, que fue el ingeniero Franco. Él realizó un estudio geotécnico y geológico y propuso la reparación del área y nuestra inquietud es de que no se esté siguiendo los pasos que marca el proyecto. Fue el 30 de agosto de 2022 cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila, junto con integrantes de su gabinete, se reunieron con los vecinos afectados en Camino Verde. En esa reunión aseguraron que la solución sería un par de muros para estabilizar el terreno y posteriormente revisar qué predios podrían ser habitados de nuevo. Aquí se van a hacer dos muros, ¿cierto mi geólogo? En estas dos partes. Esto azul y esto azul son dos muros que se van a realizar para evitar que la tierra se siga moviendo. Estas flechitas es como se mueve hacia acá, ¿no? La tierra se está moviendo hacia este lado. Entonces con el muro aquí van a parar a detener el que la tierra de arriba se siga deslizando hacia abajo con un gran muro que se va a colocar de esta zona y otro acá también para soportar, ¿no? El peso. Estos son las pilas que se tienen que poner para ayudar también con el soporte, ¿no? Digo, yo no soy geóloga, soy una... pero más o menos lo que entendí de las explicaciones que me han venido dando aquí a través. La primera etapa de este plan comenzó el 12 de enero de este año. La indicación fue demoler todas las casas ubicadas en la parte alta de la colonia, situación que sí ocurrió, pero después de la devolución ya no se continuó con los trabajos para construir el muro prometido. Esto ha ocasionado que los vecinos comiencen a desesperarse. Nosotros hemos actuado conforme a lo que ellos nos han dicho, pero como vemos que no ha habido respuesta y que ha sido muy tardado, ahora sí no vamos a quitar el arreglón hasta que nos resuelvan el asunto o que nos declaren definitivamente que no van a hacer nada, porque a lo que vemos mucha gente se está desesperando. Muchos vecinos que tenemos de la tercera edad están desesperados, no tienen dónde irse. Algunos días sin casa están viviendo en donde pueden. Se nos está apoyando con lo de bienestar para un pago de renta, pero la verdad es muy poco y a ninguno de los vecinos les alcanza. ¿Pero tienen ustedes alguna fecha de decirle hasta qué esperamos? No, vamos a estar recurriendo aquí. Si la próxima semana no vemos ningún avance, vamos a volver a venir. Ahorita nosotros, el Comité Parte Alta, vinimos en la mañana nada más 10 personas. Pero si no nos dan respuesta, la próxima vez van a venir más. Una de las afectadas es Blanca López. Ella junto con su familia vivían en la calle Islas Parra. El deslizamiento de tierra que comenzó el 28 de febrero de 2022 destruyó su patrimonio. Desde entonces, renta una casa al sur de la ciudad. Es económicamente mal, porque nada más es el de mi esposo. Hasta esta altura, de todas maneras, sigue doliendo. Entonces, pues, lo que queremos es que nos refuercen nuestros terrenos para regresar y que no nos salgan con que no queremos regresar, porque entonces sí nos vamos a ir encima todos sobre ellos, porque son nuestros terrenos, no nos pueden sacar de ahí. La reunión de los vecinos se dio con el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala. Este se comprometió a analizar la situación. Aunque no se estableció una fecha límite, los afectados serán recibidos en una semana para informar los avances. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!